Y un menor de edad fue aislado por portar alrededor de 47 sobres de cocaína en el sector de Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. Mientras que en el sur de la urbe porteña, un delincuente le sustrajo el celular a un joven tras amedrentarlo con un cuchillo. Mientras realizaban un operativo a tricimotos, el sospechoso de tan solo 17 años intentó escabullirse en el sector de Juan Montalvo sin levantar sospechas. Pero la policía lo sorprendió al encontrarle en su poder aproximadamente 47 sobres con una sustancia presuntamente cocaína. Se bajó de la tricimoto y trató de tomar dirección contraria al operativo. Como siempre trató de esconder la sustancia. Indicaba que no era de él, pero como siempre ya son personas conocidas. En este caso, el menor fue aislado para continuar con el proceso en fiscalía. A la unidad de flagrancia también llegó un joven asustado, tras haber sido amedrentado en la avenida Barcelona con un cuchillo por dos individuos quienes le arrebataron un reloj y su celular. Apretaron por el cuello y me pusieron el cuchillo en el estómago y me quitaron las cosas. Luego pretendían escapar en un bus. Y gracias a las unidades que colaboraron de Bellavista, las motos fueron capturados. Y puestos a órdenes de la justicia. Podría tratarse de un delito de robo con violencia contra las personas, cuya pena en el COVID está en el artículo 189, inciso primero, con una pena de 5 a 7 años de privación de libertad. Informó Adriana Peralta.